El trabajo que han realizado hoy a la noche precisamente el laboratorio de criminalística de la Guardia Civil ha culminado este trabajo con la confirmación de que los datos de ADN corresponden a Diana Kerr. Estuvieron trabajando toda la noche y hoy de madrugada lo han confirmado. Hombre, el teléfono nos sitúa que a las 2.58 el coche que se lleva a Diana está en el puente. Lo identificamos a mediados. Fue el coche del chicle. Ahí el chicle tenía el 50% de probabilidades de haber sido él. Y hablo de noviembre del 2016, ya era principal sospechoso. Seguimos con una duda grande. Si ha sido él, iba solo o iba acompañado. En noviembre empieza el trabajo operativo sobre él. El trabajo operativo es que los equipos de apoyo de la UCO en seguimientos se desplazan a la zona y empieza el trabajo operativo sobre él. Hablo de noviembre del 2016. ¿Qué ocurre? Estamos tratando con un profesional, permítame la palabra, un profesional de la delincuencia en un terreno que domina, en un terreno muy difícil de trabajar, en un terreno donde todos son gallegos y nosotros no somos gallegos, con lo cual es fácil detectarnos, con lo cual el chicle se mosquea y cree que le van siguiendo. Hay que pensar que el chicle, por razones obvias, es alguien que está absolutamente concienciado de que puede ser seguido, con lo cual cuando alguien cree que puede ser seguido, y más si es un profesional, en un entorno que domina, él lleva ventaja y nosotros no. En noviembre del 2017 ya no tenemos absolutamente ninguna duda de que Diana se la lleva el chicle en su vehículo. Ninguna duda. Número. 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 Gracias.